Primero el aumento de proporcionales, un aumento abusivo, sobre todo el GLP. El GLP es un combustible estratégico en estos momentos en la República Dominicana. Con él se moviliza la mayoría del transporte, las industrias y todo lo que tiene que ver con la movilidad económica de este país. Nosotros creemos que el gobierno está jugando con fuego. Este es un país paciente, un país que no le gustan los problemas, le gusta estar tranquilo, pero que se ve ahí en el espejo de lo que está ocurriendo en Nicaragua y de lo que está pasando en este. Esa indolencia de los funcionarios, esa actitud indiferente frente al dolor del pueblo, nosotros en esta reunión aquí le hemos estado contemplando en esta mañana. Creemos que no puede producirse un aumento en estos momentos al pueblo. El pueblo no tiene condiciones para pagar el aumento. Aquí se ha estado planteando la lucha. Aquí se está planteando un calendario, una agenda de lucha. Como siempre lo hemos hecho, cívica, pacífica y respetuosa de la propiedad privada. En esa línea va la CNTT. Le decimos al gobierno también que entienda que este es un país que tiene ya un 30% de desempleados y casi un 60% que vive del pluriempleo, y que la mayoría, inclusive para freír y aliquete, usa el GLP. Que el gobierno se está jugando con candela con este combustible. Que el gobierno no puede seguir produciéndole más aumento al pueblo porque ya ha sobrepasado en más de un 42% el tope de la carga impositiva que tienen los combustibles en estos momentos. Y que ya los combustibles no resisten un peso más. Y que ya los combustibles no resisten un peso más.